Durante la mañana de este 3 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con varios ministros de Estado en un gabinete ampliado para analizar la situación en las calles donde las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles se tomó varias ciudades del país. Mientras tanto, en los alrededores del Palacio de Carondelet, los ánimos se caldeaban. Las fuerzas del orden crearon un cerco de seguridad en varias cuadras aledañas y, por momentos, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Finalmente, el presidente de la República emitió un pronunciamiento donde firmó el estado de excepción en el país, el cual regirá durante 60 días. Informó Javier Cueva para RTU Noticias.